Voy a estar de transportarte desde el barco Si, por poder puedo Pero entonces Esto no se descubre solo Y si esto no se descubre solo Vamos a tener que volver aquí, si o si Así que, eh... Dos sale a cuentas Porque encima, concretamente, de esta misión Eh... Ya tenemos desvolcada la zona, ¿sabes? Porque podemos seguir aquí si queremos Ya tenemos esta zona En cuanto choquemos con la isla Podemos dar media vuelta Y irnos Ya puedo empezar a dar media vuelta Ya puedo empezar a dar media vuelta Pero esto es de la misión de... Que me da igual Hay que hacerlo ya Voy a venir aquí a jugar, me cago en Dios Atraca esto Señora, pero si es que usted va a estar antes En el suelo que yo Señora, por favor Ah, pues no, no va a llegar al suelo Que no se despierta Que le he pinchado, eh Que se le he disparado Yo que sé, digo Se despertará, digo yo Si le pincho Pero no Yo creo que está muerta O sea, se rasca Pero eso es post-mortem Eso es mentira Vale Que mírala Que... Escúchame Este sueño... Sueño profundo, eh Es como tú Yo me duermo Yo me duermo Y... Yo parece que me he muerto Eso es verdad Bueno, oye En algún momento Eh... Fíjate Estoy por abordar un barco A ver si se despierta Lo hacemos A ver si resucita así un poco Le da un poco de... Vale Pues mira ese Espartanos Revivirme a la woman Tú Que está ahí Ole hostia Es que rompes el barco Que no Bien, mírala Ah Ah, pues ahora sí Tú Que ha funcionado Que se ha levantado A luchar A luchar Pues si es que Solo necesitaba un empujoncito Y tener suelo La parte de tener suelo Creo que ha ayudado bastante Hay mucho que hacer Y muchas preguntas En el momento Herodoto Por favor Gracias No te voy a engañar Ahora echo de menos Que estén por ahí levitando Ahora eso sí Porque siempre que juego Que me rejuego este El Odyssey Siempre que estoy aquí Cae tormenta Esto es por script Por cojones A las piratas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno gente Pues a cerrar el juego Mucha acción Es la que ha ocurrido La verdad Menos mal Que el juego Tiene Autoguardado Porque Este juego Tenía autoguardado ¿Verdad? ¿Verdad? Cerrar los ojitos Cerrar los ojitos A ver si A ver A ver En el mejor En el mejor De los casos En el peor De los casos Al menos Guardamos Frente Al Al Del culto En el peor De los casos Ole Vale Tiene autoguardado Tiene autoguardado No pero hoy día Todos No todos Yo Soy el primero Que Que piensa eso Que todos Tienen Autoguardado Y exactamente Por eso Muchas veces He perdido Muchas cosas Todo ha sido Culpe de la tormenta Ya no llueve No pero no sé Por qué Ha petado Vale lo que sí Pues Esta parte Y ya es Para pa 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 Para pa Pa No Desde el último Desde el último Cosa que completamos Y menos mal Porque si no Me cago en Dios ¡Ay, bolita, chaval! ¡Sos pegan! ¡Este fuego nos está haciendo machos! ¡Nos pega! Vale. ¡Claro! Todo fue culpa del bug. Aquí la señora ya no está durmiendo fuera. ¿Han aparecido gaviotas? ¿Han hecho las gaviotas? ¿O ha sido cosa mía? No, no. Es que estaba mirando el chat y de repente he visto en batalla hacer algo. ¡Pup! Mirado y eran gaviotas. Vale. 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 Nos quedarán cuatro putas mierdas. Para empezar la campaña principal. Una vez que empecemos la campaña principal, habrá mucho más que hacer. Y después de eso, gente, no estamos a tanto de conseguir el mínimo de pago, que es lo que necesitamos para el Season Pass. Además, si alguien recomienda el canal a Kolewish, lo agradezco. Hola, Tiburoncín. ¿Cómo que zona no disponible? ¿Nos estábamos pasando o qué? Pero nos estábamos pasando que flipas, ¿no? Joder, si nos estábamos pasando ya. Vamos, si nos estábamos pasando. Como que eso es Cefalonia, ¿sabes? Cefalonia, ¿no? ¡Gracias! Vale De hecho, creo que tengo el... Esto es lo único que sé En el juego Fallout 4, construyendo, no se autoguarda y las horas a posterior, si se buguea el juego, me vuelve desde cero ¡Ya! Eso me parece... Justamente el ejemplo que yo he puesto fue porque en Fallout 3 Que nos lo pasamos hace poquísimo Creo que de hecho fue antes de este juego Lo íbamos a completar con los DLCs y con todo Y no lo hicimos Porque... El juego literalmente colapsó O sea, en el sentido más literal, el juego colapsó Y dije, mira, nos hemos pasado el juego... Nos hemos pasado el juego base... Tomar por culo Nos pasamos el juego base y al principio del DLC de lo de la presa Y ya Bueno, comandante, navegaremos un día más Literalmente, a tomar por culo Sí, 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 o sea Es que... Fue... 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 Fue chungo Porque... Se petaba cada dos por tres Y fue un... Mira Me gusta mucho el juego Pero tengo límites Que lo siquiera se me cita Tiene la vida ¡Venga, arriba! 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 Vale Que por cierto, por cierto, por cierto Tenemos cositas importantes que hacer Necesitaríamos hacer Nishiros No, o sea A ver, que tenga bugs A veces incluso hace más gracia ¿Vale? En plan, algunos pues dices ¡Ja, ja! Pero cuando literalmente el bug Quiere decir que se te cierre O incluso Colapse Windows Que ya miras tú Como Como Teniendo un ordenador De este año En plan Con gráfica de este año Procesador de este año Todo de este año ¿Sabes? Es como Que vale Que vale, que sí No es el top top ¿No? Pero Que, que, que Es lo suficiente de frente Como para haber jugado El Kalisto Protocol ¿Vale? Y no haberse muerto En el proceso ¿Crees de verdad que Empedocles Es un dios? No me importa Como si es un gallo Yo solo quiero escapar De las sacerdotisas Nuestro señor Nos convocará Va a volver Y cumplirá su promesa ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Te acuerdas cuando Cuando hablamos con este hombre? ¿Qué dijiste? Este es un zumbao Este, este No tiene mentira Vale Eh 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 Un poco zumbao Si que está Pero no por lo que A lo mejor que eres Mira Están aquí Los dioses Están aquí Tras la puerta Escucha Perdón por haber tardado tanto ¿Citeria? Bueno Si tenéis intención De lanzar una plaga En algún lado Esto No es lo que esperaba Que poca imaginación Tienes Camuflaje Un disfraz Para guardarse De los que buscan La gloria de dentro Ah También los oyes Aquí dentro Hay algo Haciendo ruido Y no sé Que puede ser Pero tendrá Dos o tres veces El tamaño De un hombre Usa el disco Rápido Abre la puerta Nos están esperando Haya lo que haya Estoy lista Mis hermanas Y hermanos Bueno gente Estamos listos Eso es El reino de la eternidad El hogar de los dioses Creadores del universo Extended vuestras poderosas manos Y alzadme a los cielos Malaca Y ya está Pronte Voy a ver Si puedo animarle ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Que ha encontrado un palo! ¡Gente! ¡Que tiene un palo! ¡Tiene un palo de roca! ¡Me da igual! ¡Es un palo! ¡Es un palo fuerte! ¿Vale? ¡No hay problema! ¿En la boca? ¡En la boca! ¡Ay no! ¡Que le ha fallado! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Cuanto más grandes, más veces hay que apuntalarnos! ¡Dame el ojito! No, no sé si os habéis dado cuenta Vale A ver si se ve desde aquí Podemos Ahí está el compa Pero si... No sé si os habéis percatado Es que desde aquí no se ve Mierda Pero en cuanto se da la vuelta Lo que hay detrás No es el cadaver de un ciclo Yo te contesto porque aquí no hay mucha gente O sea Hay mucha gente que seguramente Los frutos del Edens Se les quedan un poco... No, espérate No era por aquí, ¿no? Había una salida A la izquierda Sí que chan, chan, chan Al final estuvo fácil de matar A ver, es que vamos... Vamos bastante más subidos de nivel Porque, claro, esto te lo encuentras tú En una misión principal ¿Vale? Yo no sé si te has jugado Al juego Pero la misión principal por la que vamos Es esta Una misión súper avanzada En la campaña principal La cual... Pues eso, ¿sabes? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no...